... Efectivamente Raúl, continuamos en la UNES donde ya culminó la reunión del Consejo General de Policía. A nuestro lado se encuentra el Mayor General Néstor Luis Reverole, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y nos va a ofrecer todos los detalles acerca de este encuentro de trabajo. Ministro, para que ofrezca las conclusiones de esta importante reunión del Consejo General de Policía. Sí, bueno, esta tarde hicimos acto de presencia en una visita oficial a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Estuvimos reunidos con el Rector Mayor Ronald Blanco Lacruz, que me acompaña, con la finalidad de revisar todo el sistema educativo de la seguridad ciudadana, así como también preparar un plan acelerado para el crecimiento de la Policía Nacional Bolivariana. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad se va a dividir en ocho regiones importantes, como están constituidos políticos y territorialmente en nuestro país, con la finalidad pues de avanzar de manera acelerada hacia la transformación del sistema educativo y del sistema policial. Nosotros también reactivamos el Consejo General de Policía, eso es importante, es una instancia importante de asesoramiento, de discusión, de construcción de políticas de seguridad pública para asesorar al órgano rector, que es este ministerio, con la finalidad pues de seguir en la transformación del sistema policial en todo el territorio nacional, de los 141 cuerpos de policía que tenemos actualmente, y seguir en la revisión de todos los aspectos que sean necesarios para seguir en la transformación del sistema policial, en la unificación de criterios, en la creación de nuevas disposiciones legales que permitan pues acelerar la completa transformación y refundación, pero también eliminación de algunos cuerpos de policía que no cumplen con las disposiciones que establece la ley y que establecen las resoluciones vigentes. Así como también se aprobaron siete resoluciones importantes que tienen que ver con la igualdad y equidad de género en el servicio de policía donde se amplía el mandato del 6CPC y del SENAMED, así como también las normas de promoción de los comités ciudadanos para el control policial, igualmente pues el sistema de información estratégica y transparencia policial que se llama CIECPOL, es un sistema que tiene que estar actualizado en tiempo real y que se establece sanciones a aquellos directorios o directoras que no cumplan con ese sistema de actualización de todos los cuerpos de policía, es un sistema que está creado y que se alimenta por ambiente web y que permite mantenernos actualizados acerca de todo el comportamiento de todos los cuerpos de policía. También creamos una resolución especial para la actuación policial dirigida a niños y niñas adolescentes que tiene que ver con un tratamiento especial y que recibimos el apoyo y asesoramiento del Fondo de las Naciones Unidas Unidas para la Infancia, así como también la designación, ya la designación con nombre y apellido del Comité Ciudadanos de Control Policial para el periodo 2016-2018, que tiene que ver también en diferentes regiones del país, a saber en Anzuate, Iguapure, Aragua, Varina, Carabobo, Falcón, Huarico, Tachira, Trujillo y Vargas. Así como también creamos un manual de garantía de los derechos detenidos y detenidas. También informamos que mañana tenemos una reunión con la ministra Igui Varera para tratar el tema del asignamiento en los centros de detención preventiva, en los centros policiales, revisar todo ese tema y ver cómo se va avanzando en esa parte importante. Y también las normas para la habilitación o suspensión de los servicios de inteligencia policial en los cuerpos de policía de aquellos cuerpos de inteligencia que funcionan de manera ilegal van a tener que ser autorizados por el órgano rector y también está en la facultad de inhabilitar o suspender cualquier servicio de inteligencia que no esté debidamente autorizado. Y también firmamos el manual de servicios de inteligencia policial. Es importante también aprovechar el momento para informar sobre un hecho que ocurrió hace algunos días en el Estado Bolívar, donde una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana del Comando Nacional Antietorzón y Secuestro, previo cumplimiento de instrucciones del Ministerio Público, se trataba pues de un caso de una extorsión donde estaban presuntamente involucrados unos funcionarios policiales y se presentó un conflicto de actuación entre la Guardia Nacional y la Policía del Estado Bolívar. Eso trajo como consecuencia que se liberaron órdenes de aprehensión y fueron detenidos seis funcionarios policiales de ese cuerpo de policía. Se fueron suspendidos sin goce de sueldo de acuerdo a las infracciones administrativas y se inició una investigación administrativa por la inspectoría que se encarga el viceministerio del Sistema Integrado de Policía. Así como también enviamos una comisión de BICIPOL y del Consejo General de Policía para revisar todas las actas procesales, revisar todos los procedimientos y bueno, hacer un llamado pues a todos los cuerpos de policía para que actúen apegados a lo que establece la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Ministro, nos gustaría saber acerca de este plan que ha anunciado el día de hoy este plan que llegará a las ocho regiones para que nos dé más detalles sobre él y también sobre la reestructuración ya anunciada de la Policía Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Sí, bueno, muy pronto tenemos una graduación de más de dos mil funcionarios policiales que se va a incorporar pues a este pie de fuerza pero nosotros estamos revisando toda la incidencia delictiva de acuerdo a los datos del Observatorio Venezolano de Seguridad que nos permite establecer y georreferenciar el patrullaje inteligente tomando en consideración los cuadrantes con una fórmula importante que tiene que ver con la criminalidad del cuadrante o del territorio la densidad de población y la topografía y es por eso pues que estamos revisando la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad para que lleve la batuta como siempre en la educación policial pero que se distribuya en ocho regiones para facilitar el sistema educativo, se regionalice se regionalice y nos permita diversificar también los conocimientos y tener ese pie de fuerza de aspirantes a Policía Nacional que sean de la misma región eso nos va a conllevar a crear un sistema territorial policial en todo el territorio y establecer la tasa de encuadramiento policial que debe tener cada Estado Bien, escuchábamos entonces palabras del Mayor General Néstor Luis en Reverol Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz luego de esta reunión del Consejo General de Policías como bien lo indicaba fueron abordados varios temas en materia de seguridad entre ellos todo lo que tiene que ver con el sistema educativo de los cuerpos policiales nosotros, esta es la información que hasta esta hora tenemos desde la UNES y con ella vamos a regresar de inmediato al contacto a los estudios ¡Gracias!